Desde su vigencia, ¿cómo lo interpretan ustedes los defensores de derechos humanos? Claro, sin lugar a duda es efectivo, ha sido significativo porque ha evitado de que en la actualidad hayan más muertes de defensores y periodistas en nuestro país. Pero más que eso, continúa siendo un desafío para el Estado de Honduras pueda generarle y darle más recursos al mecanismo de protección porque con los recursos que actualmente cuenta el mecanismo de protección son limitados para la protección de los mismos. ¿Cuánto presupuesto necesita más, por lo menos, para tener un mejor funcionamiento el mecanismo de protección? Recuerde que el mecanismo de protección solo cuenta con 10 millones de lempiras, 10 millones que son para proteger y también para tener el equipo técnico activo. Esto, sin lugar a duda, ha tenido grandes dificultades en nuestro país y es necesario que el Estado asuma primero su obligación en el tema presupuestario del mecanismo de protección, pero más que eso también que las instituciones que coordinan y que integran el Consejo del Mecanismo de Protección asuman su responsabilidad porque muchas veces el mecanismo dicta medidas, pero solo se quedan en papel ya que las instituciones encargadas de cumplir estas medidas no son capaces ni no asumen su responsabilidad en el marco de la ley. Gracias. 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 Gracias.